Habitantes de la comunidad Las Parcelas, península de Coziguina en el municipio del Viejo, celebran el 36 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista con mucha gratitud y entusiasmo, la restitución de sus derechos, con la inauguración del proyecto de saneamiento ambiental que consta de 52 letrinas con sus respectivos lavamanos, beneficiando un total de 249 protagonistas, mejorando sus estándares de salud y erradicación de la contaminación en la zona. Agradeciéndole a Dios, a nuestro presidente, a la compañera Rosario Murillo y al nuevo FICE, porque fue algo que nos vino a beneficiar, siendo que a la alcaldía también municipal del Viejo, fue algo que nos vino a beneficiar, siendo que a muchas personas acá se nos hacía difícil tener tal vez nuestra propia letrina. El gobierno Unidad y Reconciliación Nacional, a través del nuevo FICE, en coordinación con el equipo de trabajo de la alcaldía viejana y los gabinetes de la familia Comunidad y Vida, cumplieron el compromiso de garantizar el saneamiento de estos humildes hogares en esta lejana zona rural del occidente del país. Mandaron el proyecto para que nosotros nos beneficiáramos y tuviéramos algo mejor, mejor posibilidades de vida con la higiene y no andar contaminando el medio ambiente. Casi no se enferma hoy la gente, verdad, porque ya no hay contaminación, entonces creo que estamos tranquilos por esa parte, verdad. El proyecto de saneamiento en la comunidad de Las Parcelas se construyó bajo la modalidad de proyecto guiado por la comunidad y tuvo un costo de 1.046.456 córdobas, con fondos provenientes del gobierno de Nicaragua y la alcaldía municipal viejana, con el acompañamiento del Banco Mundial. Se han hecho capacitaciones en la parte social, lo que es este saneamiento, el lavado de manos, cómo se utiliza la letrina, el mantenimiento de la letrina, la parte de la administración del proyecto en sí. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.